Que eso no está Aquí hay muchas mujeres que tanto noto cortan Yo sé que aquí hay menores que estas de matas Pero ponte tu gorrito manito Si va a matar Ponte tu gorrito como Che Guevara Porque se te viente No se ve la cara Ponte tu gorrito a nivel de bacanería Para que no te pases como un pana que yo conocía Ponte tu gorrito a nivel de bacanería Para que no te pases como un pana que yo conocía Que yo conocía Que yo conocía Que ella lo guisó Que yo conocía La bulla con los que fue yo Dale como un gorro Dale como un gorro No le de al pelo No le de, no le de Dale como un gorro Dale como un gorro No le de al pelo No le de, no le de